¿Cómo puede influir la mayor presencia de estas formaciones en el Parlamento de cara al proyecto europeo? Pues por ejemplo, yo lo que no diría, debería contradecir de alguna manera la forma en que se presenta la pregunta, porque en España ha surgido un movimiento populista muy claro en la forma, en la expresión que tiene Podemos en estas elecciones. ¿Lo definiría usted a Podemos como un partido eurozógeno? Yo creo que Podemos tiene las mismas claves populistas que podemos encontrar en muchos movimientos euroescépticos, en la medida en que una de las cosas que pide es abandonar el euro, por ejemplo, con lo cual se sitúa ya en esa clave de una manera bastante clara. Son propuestas muy populistas, en muchos casos irrealizables, de manera que yo entiendo que está en esa situación. ¿Cómo se puede valorar el éxito de otros populismos a lo largo de Europa? En primer lugar, no por sabido, porque estaba ya en todas las encuestas prácticamente, deja de ser preocupante. Especialmente, es preocupante el caso de Francia, porque Francia es uno de los países fundadores del proyecto de la Unión Europea y Francia debe seguir siendo un valedor del proyecto europeo y no sé cómo va a poder ejercer esa función teniendo no solamente un partido populista con el 25% de los votos, sino con el hundimiento de las que han sido las fuerzas políticas tradicionales en la derecha y en la izquierda de ese país. Gracias. 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 Gracias.